¡A la miércoles! ¡Oh! 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 Oh my God! ¡Bes dupe tengan... Comida gratis ¡Ayy! ¡Ayy! ¡Ay, ay, ay! Autor utilizando una No! Hijo de tu mamá ¡Uhhhh! Ese ese que esta en primer puesto Ese ese que esta en primer puesto él es el, justamente es el Amigo, no te das cuenta que están esta jugando Está esta jugando Ohh Shit Ohh uuuh aaaah HEADSHOT aaaah aaaah casi, casi trece mil puntazos no, voltado puesto uuuh no CHEF sexto puesto mamame cuarto puesto aaaaah ona shit oh me voy a la merda me voy a la merde la verdad comida gratis mío mío solo mío oh oh se va se va se va no 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 oh 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 octavo puesto octavo puesto quinto puesto quinto puesto oh Cuarto puesto Cuarto puesto Te los he puesto Mi voz Mi voz Te los he puesto ¡Tiene! 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 ¡Awee! 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 ¡Eso es un cachinado! ¡Deja de matar los vitos! ¡Eso es lo he visto! ¡Awee! 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 ¡Awee!